Hubo una mortandad de varios animales y que fue reportado en varios medios de comunicación. Ha sido atendido por nuestro equipo, el doctor Danich Macero, la doctora Vivian Ferreira y el doctor Lindbergh Rojas, encargado del laboratorio. Se armó una comisión por parte nuestra, fuimos a atender el caso. Sí ocurrieron las muertes, pero las muertes fueron el fin de semana. Hubo un lapso de tiempo entre las muertes y nuestra visita. Por lo cual al productor se le solicitó colectar muestras de los animales que estaban vivos. Y además un par de días antes se había hecho una necropsia de un animal. Aparte de eso no solamente se revisan los animales, se hace la revisión de la misma propiedad. En la cual previo a la muestra ya habíamos visto algunos residuos. O sea, significa que la propiedad no hace una gestión de su basura, de su residuo. No hay un cuidado adecuado, digamos, de los animales. Y esto también nos lleva a pensar que no es un problema infeccioso. O sea, empezamos con eso. Y luego colectamos las muestras. Las muestras que nosotros pudimos extraer fue sangre completa, suero, materia fecal. Y bueno, todo el levantamiento de la información. La muestra la trajimos a nuestro laboratorio. En el cual se pudo constatar que los animales sí tienen algunos parásitos. Pero no es la causa de la muerte. El cuadro hematológico que es el mejor indicador que nos guía a decir la posible causa de muerte. Es que presenta un cuadro muy parecido a lo que se presenta en una intoxicación por algún consumo. Puede ser agua, puede ser alimento. Lo cual nos da la pauta de indicarles a los productores de la zona. Que no se trata de un problema infeccioso. Que vaya a causar muerte por la presencia de esos animales muertos en la zona. Eso se reportó ya a la Asociación de Ganaderos, al municipio y a la subgobernación. Me puse en contacto con el laboratorio que está aquí. El laboratorio NALAP. El cual me indica que el resultado de la muestra que ellos colectaron para rabia fue negativo. Entonces ese también es un indicador de que no se trata de un problema infeccioso o contagioso a otros animales. No.